Esta competencia, como les he dicho a más de uno, es una de las carreras más duras del planeta, donde los extranjeros realmente miden los climas que tenemos acá en Costa Rica, donde se exige al 100% lo que es el pedaleo y las alturas de nuestro lindo país. ¡Gracias! 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 que nos llena algo que nos hace sentirnos mejor a día y si hicimos la ruta tenemos muchas cosas por delante en esta vida y